¡Ey! ¿Qué pasa chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí en un nuevo episodio de Killzone Shadowfall Y bueno, lo primero de todo es que estoy grabando este justo después del primero, ¿vale? Entonces, ya sé que en el primer os propuse hacerlo en 2.0, pero claro, como lo estoy grabando seguido Porque tengo ganas de jugar a este juego, tío, tengo ganas, me he quedado ahí con ganas porque se me ha hecho corto el primer capítulo Pues lo que vamos a hacer es que, si llegamos en este episodio a la cifra que dije en el anterior Pues el tercero, ya sé que sí, será en 2.0, ¿vale? Pues nada más, tío, nada más, vamos a darle caña ya al segundo capítulo Al final sí, sí que había acabado el capítulo entero, no una parte, sino entero, al completo Y aquí lo veis, capítulo 1, el padre, ¿no? Se divide en dos Y bueno, ahora vamos con el capítulo 2, la sombra, vamos a ver qué dice por aquí Y dice que el mundo ha cambiado en 30 años, ¿no? Desde que comenzó, ¿no? Ahí con mi padre muriendo y todo eso Puede ser que el mundo ha cambiado, ¿no? Pero el resentimiento... Eh, 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 tío Pero el resentimiento entre los Bektan y los Helghast permanece A ambos bandos se sirven del espionaje y de operativos encubiertos para... Para... ¿Avanza? Para conseguir sus objetivos, vale Ahí dice que tras un intercambio de prisioneros por un agente Helghast capturada Kellen se dirige al cuartel general de la USA para reanudar su función como Shadow Marshal Eh, ya lo vimos en el final del capítulo anterior, ¿no? Que iban a hacer un intercambio de prisioneros, ¿no? Yo no sé, tío, se les va de las manos Y... Y nada, pues, eh... Vamos a ver cómo continúa esto, ¿no? Se ve que hubo un tiroteo Y... Pudimos volver a nuestra base No nos mató La otra prisionera que había, ¿no? Con la que nos intercambiamos, supuestamente No nos... No nos quiso matar No sé por qué motivo A lo mejor es importante Es un personaje importante A lo largo de la historia No tengo ni idea Y... Y vamos a darle ya Vamos a darle ya a la campaña, tío Para seguir sabiendo más sobre... Sobre la historia Sobre por qué ha ocurrido este enfrentamiento Y... Y vamos a ver qué tal Bueno, todavía no Cuando empiece a hablar, claro A ver qué nos cuentan ahora Ahí va cargando, ahí va cargando Capítulo 2 La sombra Yo no sé qué se refirirá ¿A qué se referirá con esto? Pero nuestro padre, recordad En el capítulo 1 Nos decía que nos ocultásemos en la sombra No sé por qué No nos van a decir nada Ah, pues parece que no Pensaba yo que nos iban a decir algo A ver, objetivos actuales Encuentra los datos de inteligencia Y rescata a la tripulación Infíltrate en la planta de depuración Vale, pero... No hay... No hay una cinemática o algo No tiene pinta No tiene pinta Vale, con esto ¿Puedo cortar esto? No, no puedo cortar esto Eh... Bien, pues tengo que bajar Y no sé por dónde A ver qué dice por aquí Follow the runway ¿En serio? ¿En serio? Tengo que seguir el... El runway, tío ¿Cómo se traduce runway, tío? No tengo ni idea Bueno, parece que es por aquí, ¿no? En un primer momento Habéis visto antes que no teníamos munición Estoy dentro de la instalación Bien hecho, 1-8 Localiza y asegura el búho Y el paquete de armas Recibido Vale, tengo que localizar El búho Que es el búho Y el paquete de armas ¿No lo has dicho? Vale, no tengo ni idea De lo que tengo que hacer No tengo ni idea, tío Estoy perdido Objetivos No hay objetivos ¿Cómo que no? ¿Cómo que no, tío? Que me dice que no hay objetivos ¿Alguno habrá, no? ¿Alguno objetivo habrá, no? ¿Algo tendré que hacer? Pero no sé el qué Vale, ando perdido Ando perdido ¿Habrá que subir por aquí? Por aquí es por donde he bajado, ¿verdad? ¿Qué es eso de allí? Allí hay algo Eh, tío, ando perdido ¿Qué tengo que hacer? Ay, mi madre No hay objetivos, me dice No hay objetivos Y por aquí no hay ningún sitio Por donde salir, ¿no? A ver, por aquí no puedo subir Por aquí no puedo subir Por aquí me imagino que tampoco Solo puedo subir por aquí Y por aquí tendré que acelerarlo O no No sé A ver, sube Por aquí puedo subir Pero por aquí Es por donde he bajado, ¿no? Eh, ando perdido Vale, ando perdido Seguramente vosotros sabréis Más que yo Y sabréis por donde tengo que ir Vale, era por aquí, tío El enemigo intentará resistir Usa tu eco táctico Para localizar las amenazas Ve con cuidado, 1-8 Cierro Para escanear el territorio Vale, 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 vale Habéis leído por ahí, ¿no? Que se sobrecargue esto Hace que los enemigos Se alerten, no sé qué Vale, por aquí parece que puedo ir, ¿no? Y ahora, ¿por dónde? Por aquí Vale, parece que sí, ¿no? Parece que es por aquí Sí, ¿por dónde va a ser? Si no Vale, decía de encontrar a un búho Que a un búho me imagino Que se estará refiriendo a algo No, no, no Creo que se esté refiriendo A un búho, literalmente Ahí ponía Pulsar X para saltar sobre el hueco Yo creía que directamente Iba a saltar de un lado A otro, tío Ay, mi madre Vale Me tengo que mover yo hacia delante No me lo imaginaba, ¿vale? Si ahí pone Pulsar X para saltar sobre el hueco Es porque va a saltar sobre el hueco En fin ¿Cómo sigo viniendo aquí? Vale, puedo ir por aquí, ¿no? Me imagino que tendré que ir por aquí Para ver el marcador de objetivo Encontra los datos de la inteligencia Y rescata a la tripulación Está allí, ¿no? Por lo que parece Pulsarlo por la plataforma A ver ¿Y qué me va a llevar hasta allí La plataforma o qué? Oye, pues sí Tenía pinta, eh Tenía pinta Eh, a ver Ahí tenemos a un enemigo Ojo Ojo, puede ser nuestra Primera baja Uy Ah, puedo subir por aquí Vale No sabía No sabía si iba a tener que hacer algo Vale, vale, vale Con saltar simplemente Ya lo tenemos listo A ver, abre la puerta Venga Abrimos la puerta Y... ¿Y qué me cuentas? A ver ¿Por aquí hay algo? A ver, vamos a darle al eco táctico este Vale, hay un enemigo por aquí Vale, voy a ocultarme aquí No quiero que me vea Bueno, bueno No ha sido la mejor baja Pero... Ha sido una baja Al fin y al cabo Eh... ¿Por dónde hay que ir? Me imagino que tendría que seguir avanzando por aquí ¿No? ¿O no? Vale A ver, voy a usar el eco táctico este A ver Eco táctico ¿Qué? Registro de audio coleccionable Vale Eh... Voy a tener que escucharlo Tiene pinta de que soy Vale Se ha callado, tío Eh... Empieza a sonar por el mando Eso es un coleccionable simplemente Y bueno, pues... Lo voy a una estupidez Ponerme a escucharlo ahora Ya lo escucharé en otro momento Si... Si quiero Y si no, pues nada Eh... Pulsar rápidamente R3 Para lanzar el cuchillo Contra otro ¡Hala, hala, hala! La he liado La he liado ¡Tío! Se le estaba dando rápidamente Vale, 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 vale Cuidado, cuidado, cuidado Me mata, me mata Me mata, me mata Porque la he liado La he liado porque... Lo habéis leído Y vale ya Pulsa rápidamente R3 Para lanzar el cuchillo Eh... El cuchillo Y yo le he dado rápidamente a R3 Y aquí no he lanzado ningún cuchillo A ver dónde me sacan, tío No me saquéis muy lejos Por favor Eh... ¿Dónde estoy? Vale, estoy aquí Donde antes Vale Ah, vale, 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 vale Vale, 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 vale Lo he entendido ahora Eh... Cuando estás matando a uno Si le lanzas al R3 Lanza el cuchillo Vale, vale, vale Es que no lo había leído al completo Y... Y ha habido un fallo por ahí A ver, hay enemigos por aquí, ¿verdad? Aquí está sonando algo ¿Es esto lo que está sonando? ¿Es esto? No sé, hay algo sonando por aquí, tío No sé No sé qué es Vale, ahí tenemos Dos enemigos fuera Vale, vale, vale Hay que ir ya a por ellos Ay, tío Menos mal, ¿sabes? Porque si no, dime tú ¿Qué voy a hacer yo? Este es tu búho Un robot planeador de ataque Que tiene varias habilidades Muy útiles, creo que decía Para acceder a las habilidades Tendrás que configurar el búho Tío Tío, dejad un poco de... De... No sé, tío Deslizar hacia la derecha Para el modo tirolina Hacia arriba para que era Hacia abajo para el modo escudo Modo escudo, ¿vale? Estoy deslizando hacia abajo, tío Izquierda, turdí Arriba creo que era Atacar Eh... Tócale uno cuando el icono... Eh... Se encienda para dar una orden Vale Vale Le he dado ahora a atacar Eh... ¿Estos no llevan armas o qué? Vale, aquí ya lo tenemos Vale, vale, vale ¿Esto qué es? Ah, vale Vale, 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 vale Que el búho este también puede piratear, ¿no? Mantén la retícula sobre el objetivo Y pulsa L1 Vale, ahora, ahora, tío Había hecho lo mismo antes No sé por qué no me ha hecho caso Madre mía, búho, tío Me estás vaciando un poco, ¿no? No, hombre, búho Que era una broma, tío Dale aquí Bueno, hay una barra ahí arriba A la izquierda, ¿vale? Está cargando Está cargando Vale, 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 vale Términa ahí Vale, perfecto Alarma desactivada Eh... A ver Objetivo Sigue siendo lo mismo Pues nada Vamos a saltar por aquí Tengo este arma Pero no tengo munición No tengo munición, ¿o qué? Pero ¿cómo no voy a tener munición, tío? No, no tengo munición Pues nada, búho Ve tú al ataque, tío Ve tú al ataque por mí Eh... ¿Por dónde tengo que ir? ¿Hay que saltar por aquí o algo? Vale, hay que saltar Hay que saltar, hay que saltar A ver, tenéis que entender Que es el segundo capítulo El primero en el que realmente Estoy usando al personaje En condiciones Y que me va a costar Un poco al principio ¡Hago, salto! Vamos a saltar sobre este ¿O no? ¿Qué celebra? ¡Si me he suicidado! ¡Ay, mi madre, tío! Quería saltar sobre ese tío Pensaba que... Pensaba, no sé Pensaba que iba a poder Caer encima Y matarlo Pero se ve que no A ver, búho Búho Eh... Aquí ¿Cómo era esto? Deslizar hacia arriba Búho, ataca Búho, ataca Vale ¿Y ahora yo por dónde salto? Para recibir reparaciones De emergencia ¿Dónde está el búho? Vale, el búho está ahí Matando a estos dos ¿Y yo por dónde bajo? ¿Yo por dónde bajo? Eh... No, por ahí no es Tío, ¿por dónde tengo que bajar? No, no, en serio Eh... ¿Qué estoy perdido? ¿Cómo bajo? Si matarme, digo Búho, ataca Sí, el búho ataca Eso, eso, eso Lo tengo claro Pero a partir de ahí Eh... No sé qué tengo que hacer A lo mejor tengo que ir Por otro lado No, no, no Solo puedo subir por aquí Eh... Claro, puedo subir Pero... ¿Cómo bajo? Es que... No sé cómo bajar Estas cosas que son, tío No tengo ni idea ¿Cómo bajo, tío? ¿Cómo? El búho Ayúdame a bajar No, no quiero poner al búho En modo ataque Vale, modo tirolina Vale, tío No me quedaba muy claro eso Eh... Que me va a matar, tío Ventele, ventele Vale El búho no había matado O sea, no había matado a estos O sea, ese sería antes Seguramente, ¿no? Ay, ay, vó Ay, vó Vale, 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 vale Fallo mío, eh Fallo mío eso De no saber Lo de la tirolina Pero bueno Ya lo sé Vea el lugar del accidente Ha sido por allí Vale Eh... Tengo munición por lo que parece Cosa que es buena A ver Y... ¿Ahora qué? Me imagino que tirolina, ¿no? Por aquí Eh... Tendré que usar la tirolina ¿No? ¡Búho, búho! ¿Cómo lo ves? A ver, búho Ahí... Ahí lo tenemos Y ya está ¿Ves? Así Así se hace Vale, tenemos aquí Una STA25 Blue No sé qué arma será Eh... Lógicamente No sé qué arma hay en este juego Me voy a quedar con esta Que me han dado Y... Y ya está Vamos a bajar Por las escaleras ¿Vale? No quiero matarme otra vez Con una caída Y... No sé Vamos a continuar Por aquí, ¿no? En principio Vamos a utilizar esto A ver si Encontramos a alguien por aquí Vale Hay gente por allí Vale Vale, ahí está el búho Ahí está el búho Y ahora que el búho Está atacando Les doy yo por el otro lado Y no se las esperan Madre mía Qué jugada, tío El búho te da Te da la vida, tío El búho Te da la vida el búho Vale, ¿ese qué pasa? ¿Que no va a morir o qué? Oye, podrías morir, ¿no? ¿Y eso? Vale Parece que ahora se ha muerto Aquí hay algo que está brillando ¿Esto qué es? Son granadas, ¿no? Parece Sí, parece engranadas, ¿no? Vamos a usar el ecotáctico este A ver Ecotáctico Vale, hay que tener cuidado No lo puedo dejar mucho tiempo pulsado Por lo que nos han dicho antes, ¿no? De que pueden Descubrirnos A ver, ¿no puedo usarlo? Ah, vale Que tiene un tiempo de recarga Ojo, no sabía yo eso, ¿eh? No sabía yo eso Vale, vamos a subir por aquí ¿Y cómo llegó a estar este tío? ¿Seguramente tengo que ir por abajo? ¿O cómo está la cosa? Segur... ¡Uy! Eh, 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 eh Vale, vale, vale Tranquilidad, ¿eh? Tranquilidad Vale Búho, búho Eh, no, no he No he usado al búho He tirado de una granada Me voy a suicidar Madre Estoy liando una Estoy liando una Menudo espectáculo, por favor Vale, matamos a este Y... Y a este Venga Sin apuntar y sin nada Desde la cadera Que te mató Campeón Crack Vale, ¿búho o qué? ¿No estás listo para atacar o qué? No está listo No está listo el búho Vale Eh... Sí, muertos A ver, vamos a usar esto En principio no veo a nadie más por aquí cerca Eh... El de aquí abajo Creo que ha subido Seguramente ha subido Y el búho Que no sé dónde está metido A ver Sí Esto Seleccionado Modo ataque ¿Pero dónde está el búho, tío? ¿Esta puerta aquí no puedo abrirla o qué? Ah, sí, sí, sí Por aquí hay que poner la mano, tío Eh... Vale Me parece bien A ver, a ver, a ver ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué es esto de aquí? Vale, aquí hay otras armas Eh... De momento A ver Tiene más daño, más alcance Y más eso No sé si eso es una comparación con la mía o qué Pero yo la voy a coger Eh... Vamos a continuar, ¿no? Aquí no parece que haya nada más Pues... No sé por dónde será Por aquí, quizá A ver Encuentra no sé qué Está a 100 metros ¿Por qué está allí tan lejos? Ah, no es aquí dentro ¿Qué hacen estos dos aquí? ¿Estos dos qué hacen aquí? ¿Qué pasa? ¿Que han vuelto a aparecer los que he matado antes o qué? Ah, no En principio no Bueno, vamos a ir para allá Eh... Fallo mío, fallo mío el venir aquí Cuando no tenía que hacerlo Pero bueno, ya sé por dónde tengo que ir Así que vamos a ir para allá Eh... Antes no podía correr Cuando era... Bueno, antes Digo antes porque lo he grabado hace un momento, ¿vale? Pero me refiero, lógicamente, a... A la misión 1, ¿no? Que no podía correr cuando era un niño Ahora sí puedo A ver, vamos a ayudar aquí al buono Que veo que le cuesta un poco Vale Echamos una mano A ver, tú, muere Eh... Mantén pulsado para resaltar los objetivos en tus inmediaciones Vale, parece que no queda ninguno por aquí cerca Así que vamos a acercarnos un poco Las alarmas sirven para llamar refuerzos Pero el búho puede piratearlas y desactivarlas Vale, esto de aquí son alarmas Eh... Uf, uf, uf Ojo Eh... Este venía ya aquí a darle la alarma, ¿verdad? Búho, ataca Búho, ataca Búho, ataca Búho, que no active la alarma Búho, que no active la alarma Vale Vale, búho Búho Vente aquí Búho, ¿dónde te metes? ¿Cómo era esto? Vale, era R1, ¿no? No, 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 no No era R1 No, no era R1 Y he hecho explotar una granada ahí porque sí Vale, todavía no sé controlar muy bien al búho No os voy a engañar Creo que os habéis dado cuenta A ver, vamos a resaltar objetivos Nada, no hay nadie por aquí Eh... ¿por dónde era? ¿Por dónde era? ¿Por dónde era? No, no veo ahora mismo el marcador en el mapa No veo el marcador en el mapa ¿Por dónde era, tío? Sí, encuentra Encuentra la tripulación Sí, 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 sí Sí sé que tengo que encontrar A la tripulación, pero ¿Dónde está la tripulación? Vale, ¿esto qué es? ¿Lanzas granadas o qué? Ey, ey, ey ¿Qué he activado? ¿Qué he activado? Madre mía, estoy liándola Estoy liándola No sé qué es eso Eh... Parece como un... Un saludo o algo así, ¿no? Para aguantar más, será Seguramente Eh... no tengo ni idea No tengo ni idea Eh... ¿qué hago? ¿Salto allí? ¿Voy a llegar? Bueno También tengo al búho, ¿no? A ver, búho Objetivo no válido ¿Cómo que objetivo no válido? Ahí, ahí Vale, vale, vale Vale, vale, vale ¿Y ahora qué? ¿Bajo por aquí? Me imagino Pues... Yo voy a seguir avanzando por aquí No tengo muy claro por dónde es Pero bueno Vamos a suponer que es por aquí Eh... ¿tú qué haces aquí? Y... Este parece tocho, ¿no? Va como... Como que va diferente, ¿no? A los demás Vamos a usar esto Eh... no veo a nadie Que sí que mantengo pulsado todo lo que tú quieras Pero que aquí no hay nadie Eh... a ver No sé... no sé si el objetivo es este en el que estoy ahora mismo O es que... ¿Qué hace? Vale, por ahí no es He muerto porque sí Porque... La caída no era alta Pero es que no sé qué tengo que hacer Es que no sé qué tengo que hacer No sé cómo llego allí ¿Me voy a caer otra vez? ¿O cómo está la cosa? Vale Ahora me he enganchado Le he dado al círculo Y parece que con eso me he enganchado Cura y estimula los sentidos ¿Qué pasa? ¿Tengo que sacar al búho o algo? Vale No, no tengo que tirar una granada Ni mucho menos Vale, ya hay algo, tío Allí hay algo Y no sé lo que es Tampoco sé qué es esto Aquí Que me está marcando Vale, puede ir por aquí, ¿no? Parece Vale, por fin Por fin Es complicado, tío Es complicado porque Te tienes que imaginar tú por dónde tienes que ir Qué alegría, verdad Qué alegría, qué alegría Sí A ver, a ver Recibe los datos, a ver Madre mía Hay una nave en el búnker Podemos usirla Esos cárceles antiaéreos de la presa Nos destrozan Un momento, chicos Pulsar Shadow 1-8 Datos y equipo a salvo El enemigo tiene armas como para comprometer la salida Procediendo a neutralizar Cambio Recibido 1-8 Asegúrate de que sirve para algo Oído, señor Cierro Voy a preparar las cargas Mantén posición y preparado Volveré a por ti No sé qué tengo que hacer Ha dicho que va a colocar las cargas, ¿no? ¿Qué cargas? ¿Qué cargas va a colocar? Algunas cargas llevará Cuando dice que las va a colocar, ¿no? Encuentra los datos de inteligencia y rescata la tripulación Pone Mina en lugar del accidente Mina en lugar del accidente Me está marcando aquí No me jodas, tío Joder, fallo mío, entonces Fallo mío, entonces Para poner el LSR44 en modo de larga distancia Vale, aquí ¿Esto no se está refiriendo? No sé No sé a qué se está refiriendo Ve a la torre de comunicaciones y ve a la batería antiaérea Vale, tenemos que ir para allá y para allá Fallo mío, fallo mío, la verdad El episodio este va a quedar bastante largo Porque entre que yo no he perdido Y que estoy dormido Porque lo estoy Pues va mal la cosa A ver, Tirolina, Tirolina Tirolina, súbeme a algún sitio ¿No? O es por aquí A ver, objetivo Vale, tengo que ir hasta allí Y después Hasta allí arriba Que no sé cómo subir hasta allí arriba La verdad Vale, este que muere Hay otro ahí Vale, muere también Y recargamos Madre mía Está quedando el episodio más largo de la historia Estoy segurísimo Pero no pasa nada Bueno, sí pasa, tío, realmente No me gusta hacer esto tan largo Pero si no queda otra No queda otra Y si no me entero de nada Pues no me entero de nada, tío Y no hay más, vaya No, no puedo hacer otra cosa Eh, 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 eh Vale, vale Mueres, mueres Bien Vale, ha muerto ¿Dónde tengo que ir? ¿Qué ha sido eso, tío? Ha petado algo, ¿no? Parece ¿Quién me está disparando? ¿Quién me está disparando? Es que no sé ¿Quién me está disparando? ¿Eh? Periódico coleccionable No es que sea la cosa más importante Ahora mismo Tiro, tampoco me voy a quejar Tú de dónde sales Y tú de dónde sales Cuerpo, 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 cuerpo Ahí estamos Perfecto Bueno, perfecto no Perfecto no, tío Porque me están dando Y yo no sé por dónde me están dando Yo no tengo ni idea De por dónde me están dando Vale, creo que no me quedan más reanimaciones Así que la próxima caída No sé, es la muerte Eh, recarga Recarga, vamos a bajar Es que no sé dónde es A ver, ¿alguien sabe quién me está dando? ¿O qué me está dando? No, ¿verdad? Eh... ¿Qué tienen que hacer? ¿Piratear esto o cómo está la cosa? Eh... Ah, sí ¿Tiene que piratear esto? Pues piratear esto, tío Piratear esto Y no quiero morir más, ¿vale? Cambio a tu arma principal con triángulo Vale, pues cambio Ponte la en modo larga distancia No, no me apetece, la verdad Sinceramente no me apetece demasiado A ver, vamos a bajar por aquí Eh, tío, 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 tío Dispara, dispara, dispara Dispara ¡Uf! Vale, tenemos otro punto A... ¿11 metros? ¿Cómo entra ahí? Por aquí, ¿no? Vale, por aquí entro Vale Pues parece que aquí vamos a poder piratear otra cosa más, ¿no? ¿Qué es exactamente lo que tengo que hacer? Esto de aquí, ¿no? Fuera del cáncer, vale, es esto de aquí Vale Y queda otra más Queda otra más Que es ahí arriba Que claro Me gustaría saber cómo es Para subir hasta allí Vamos a ir por aquí Por aquí parece que vamos a poder subir, ¿no? ¿Quién me dispara, tío? He visto a uno por ahí, ¿no? Vale Muere Muere, tío Déjame en paz Por favor Eh, eh, eh Tío, tío, tío Vale, cuidado ¡Uf! Está complicado el juego, ¿eh? Está complicado el juego Vale, he muerto este Y... Y ahora por dónde Por dónde hay que ir Por dónde hay que ir Porque no tengo ni idea Eh... Vale Pues... No sé No sé si hay que ir por aquí o no A lo mejor por el río No, pero por el río ¿Cómo voy a subir, no? No tiene sentido Vale, pues me imagino Que habré cortado hasta este punto Eh... Porque no sabía que... Sabía lo que tenía que hacer Pero no sabía cómo llegar Hasta allí arriba Y... Ya... Eh... He visto... He visto por ahí un tutorial Bueno, un walkthrough Y... Y ya sé que... Ya sé cómo subir Así que nada Eh... Vamos a intentar hacerlo Ahora Eh... Eso sí Si mato a estos Porque son unos cuantos, eh Son unos cuantos los que vienen Le habré pues... Le habré cortado muchas partes el vídeo Porque no sabía qué hacer Y todo eso Para que no quede aburrido Y... Y ya está, tío A ver ¿Tú qué haces ahí? ¿Tú qué haces ahí? Tío, no ha muerto ¿O qué? No ha muerto No ha muerto No ha muerto No ha muerto Y este de aquí Y este de aquí Madre mía Madre mía Por favor ¿Tú vas a muerto ¿Morís ya? ¿O qué? Venga, hombre Parece que ya están muertos los dos Y... Vamos a ir a subir Allí arriba Por fin ¿Vale? Por fin Eh... Es por aquí Y es por un camino Que yo no he seguido antes ¿Vale? Es un camino que... Eh... Pues no sé No... Había pensado... Había pensado en él Pero creía que no se iba a poder subir Y resulta que sí Resulta que sí Vale, es por aquí Y ahora por aquí Y hay que seguir por aquí Es que pensaba que por aquí me iba a caer Porque no había sitio suficiente para subir Pero sí que lo hay ¡Sí que lo hay! Y ahí estamos ya por fin subiendo ¿Y ahora qué? Oye, tío No me jodas No me jodas ¿Y aquí qué hago? Vale, continúo por aquí Me imagino Cuidado con las piedras Cuidado con las piedras Vamos a subir por aquí Vale Era por aquí Y ahora por dónde ¿Por aquí por este lado? Sí, por aquí por este lado Subimos esta piedra Y continuamos subiendo Y escalando hacia la torre Hacia la torre Que me ha costado la vida Encontrar el camino hacia la torre Madre mía la torre Madre mía la torre Vale Sube Madre mía Casi se cae Ay... Por fin Por fin he llegado, tío Por fin he llegado Me cago en todo Vale Ahora que subo por aquí, ¿no? Vale Hay que colocar dos cargas A ver los enemigos Cómo está la cosa de enemigos Vale Vamos a tirar al Al bobo por allí No, tío No En serio Ponme aquí cerca Por lo menos Ponme aquí cerca Por lo menos Vale Me han puesto aquí cerca Quería caer ahí abajo, tío No abajo del todo Ey, ey, ey Madre mía, madre mía Buo, ataca Buo, ataca Buo, ataca, por favor Buo, ataca Vale Puedo bajar, ¿verdad? Sí, puedo bajar Puedo bajar Sabéis, pero era más cómodo tirarse Era más rápido Tú que mueres Eso espero Eso espero Vale, buo Buo me he echado una mano Buo, me he echado una mano Por allí está la nave esa Espero que no me dispare No, ni me haga nada Y a ver las cargas ¿Dónde tengo que colocar las cargas? Aquí parece Parece que tengo que colocar una Vamos a colocar Un C4 aquí Y el otro Aquí Vale Aquí colocamos el C4 Y en principio Vale En principio Nos podemos ir Me tiro aquí Aguanto Y ahora ¿Y ahora por dónde salgo? ¿Por dónde salgo? Por aquí parece Vale, por aquí parece que me puedo ir Vale, vale, vale ¿De dónde tengo que ir? Claro, ahora ¿Cómo me tiro? Con la tirolina Podré bajar Fuera de alcance Fuera de alcance Vale Aquí Vale Por fin Me cago en todo Madre mía Lo que me ha costado Lo que me ha costado No os lo imagináis No os lo imagináis Llevaré como una hora Y sin exagerar Llevaré como una hora Incluso más de una hora Para hacer esta misión Porque es que no sabía Por dónde tenía que ir No sabía qué es lo que tenía que hacer No sabía Nada De nada ¿Qué hacéis aquí compañeros? Vamos a tirarle por aquí Al otro compañero Por aquí no se puede entrar ¿O qué? No tiene pinta No tiene pinta Vale, tío Que no lo he quitado Al modo tirolina, tío Vamos a recargar el arma El arma este No está mal Pero 24 balas en el cargador Las veo pocas Y después el tiempo de recarga Que tiene Es lento Entonces No sé, no sé No me convence demasiado De este arma, la verdad Vale, tú vas a morir Aquí hay otro Tío, desde la cadera No van las armas No se va mucho No es que tenga mucho retroceso Desde la cadera Ni nada Así que está bien Eh Buo, buo, buo Échame una manilla Échame una manilla Tío, 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 tío Buo, por favor Buo, por favor Vale, mata a este Este es aliado Este es compañero ¿Quién me está dando? Ay, ay Buo, buo, buo Por favor Buo, por favor Madre mía No sé cómo Pero he aguantado ¿Vale? No sé cómo Pero he aguantado Eh, a 20 metros Hay que ir por aquí No creo ¿Y ahora qué? Baja Tendría que bajar Con la tirolina Eh, me he equivocado Me he equivocado Me he equivocado Como fuera de alcance Fuera de alcance Me dice Fuera de alcance Pero ¿Será verdad? Pero ¿cómo que fuera de alcance Si está aquí al lado? Fuera de alcance Me dice ¿Quiere decir esto Que si me tiro muero, no? Objetivo no válido Fuera de alcance ¿Y qué? ¿Qué tengo que hacer? ¿Saltar o algo? Bueno Ya sabemos Que no tengo que saltar No sé lo que tenga que hacer Otra vez estamos Otra vez estamos Que no sé qué hacer No me dejan bajar Con la tirolina Eh, ¿qué hago entonces? ¿Qué hago entonces Si no me dejáis bajar Con la tirolina? Cuidado con la nave Cuidado con la nave Disparando Cuidado Cuidado con la nave Vale, he tirado el búho Por aquí A ver, ¿qué hace? Voy a tirar Unas granadas Ahí arriba ¿Por qué no? A ver Eh, ¿qué hacéis Enemigos? A ver, búho Echad los huevos Ahí a la cosa, hombre Vale, vale, vale Ah, ¿que podemos entrar Por ahí dentro o qué? A lo mejor hay que ir Por ahí, ¿no? No sé Seguramente haya que ir Por ahí Seguramente haya que ir Por aquí Y yo antes estuviese Estuviese haciendo El parguera Un poquillo, ¿no? Puede ser Puede ser No digo yo que no No voy a ser yo Quien diga que no Eh Vale, pues vamos a avanzar Por aquí Entonces Sí, seguramente hay que ir Por aquí Cuando hay tantos enemigos Búho, búho Échame una mano Búho, échame una mano Échamela, échamela Vale Me la echa, me la echa Tú mueres Y Eh Búho, continuamos, ¿no? Búho, búho, búho Que hay alguien ahí Vale, ya está Muerto Continuamos, búho ¿Vienes conmigo? Ven conmigo, ¿no? Búho Echarme aquí una manilla No hay uno detrás No hay uno detrás Eh ¿Le he dado? Creo que no le he dado Vale Estaba recargando Bien Muerto Sin demasiados problemas Vale Esto es lo que hay que hacer ¿No, búho? Vale, mírate a esto El búho Es el amo, tío Es el amo, tío El búho Vale Iniciando el lanzamiento De la nave Perfecto Vigila afuera Dicen que a la cuarta No No dicen que a la cuarta Va a la vencida Lo digo yo ¿Vale? Lo digo yo Porque ya he palmado Tres veces en esta parte Y Me está tocando los huevos Bastante ¿Vale? Bastante No un poco Bastante Búho Venga Sal aquí Y échame una mano Sal aquí Y échame una mano Vale Tranquilidad ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién me está disparando, tío? ¿Quién me está disparando? ¿Quién me está disparando? ¿Quién me está disparando? Vale Me voy abajo Me voy abajo Porque si no voy a palmar otra vez Voy a palmar otra vez Vale No sé qué hacer Vamos a ir Me lo voy a tomar con tranquilidad Vale Con tranquilidad Que vengan ellos Que vengan ellos Voy a dejar de ir yo Es que no sé si salen o no No sé si bajan aquí a por nosotros o no Tienen pinta de que no Vale Muerto este Y allí la nave Cuidado con la nave Porque la nave también nos dispara Y la nave revienta Y no un poco, ¿eh? Revienta bastante la nave Así que cuidado He sacado al huevo aquí, ¿no? Vale Han bajado enemigos allá arriba Voy a tenerle una granada, tío Voy a tenerle una granada ¿Por qué no? Vale Tú muerto Tú muerto Venga, vale Muertos Eh... Venga Siguiente ronda Siguiente oleada Siguiente oleada Ahí veis que viene otra nave Vale Y van a volver a bajar Aquí unos cuantos enemigos Venga A ti te mato Antes de que bajes Vale Vale, vale Está el huevo por aquí El huevo parece que va a palmar, ¿no? Vale Ha palmado Pero ha entretenido a ese Vale, a ver si se recupera A ver si Se recupera antes de que suban más Antes de que lleguen más enemigos Vale, vale, vale Está recuperado, ¿no? Está recuperado, sí Vamos a tirarlo por ahí Para que toque los huevos un poco Y cuidado con la nave Hay que tener Bastante cuidado con la nave Vale, vale, vale Me voy, me voy, me voy Me voy y la nave Me está dando fuerte Y... No quiero morir Eh... El búho El búho está a punto de palmar Vale, 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 vale Hemos terminado esta parte Ahora hay que ir Ahora no sé a dónde hay que ir No sé a dónde hay que ir ahora Creo que hay que ir por aquí arriba Pero no me hagáis mucho caso tampoco Vale No sé por dónde hay que ir ahora, ¿vale? Eh... Hasta aquí he llegado La primera vez Pero a partir de aquí Ya no sabía qué tenía que hacer Ahí veis que me marca ahí arriba Entonces la única opción Es subir por aquí Pero subir por aquí Es un auténtico suicidio Subir por aquí Es un suicidio He salido antes un momento Y esto no era Ni media normal ¿Veis? 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 Madre mía de mi vida ¿Pero por dónde tengo que ir? Pero que estos me revientan mucho, tío Eh... ¿No recupero vida o qué? Bueno, es que si ya ni recupero vida Apaga y vámonos Entonces sí que sí Apaga y vámonos Vale, se va a liar, ¿verdad? Es que no sé cómo salir de aquí Sin morir Digo Vámonos Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Llego, 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 llego Entra la nave Entra la nave ¡Ay! 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 ¡Que por fin me lo voy a pasar! ¡Ay! ¿Cuánto tiempo llevo, tío? ¿Cuánto tiempo llevo? Llevo más de una hora, tío Llevo más de una hora, tío ¡Ay, por fin, tío! Por fin Y no sé si acaba la misión aquí O hay que continuar No lo sé No lo sé Acaba aquí Por fin Acaba aquí, tío Por fin Menos mal, de verdad Menos mal Menos mal Que acaba aquí, tío Menos mal Que acaba aquí Porque es que yo ya Es que me estaba Estaba volviéndome loco, de verdad Estaba volviéndome Maldito loco Por fin Acaba Esta Este segundo capítulo Llevo más de una hora grabando Pegaré todos los cortes Que hagan falta para Para, no sé Para Para que no quede tan aburrido Me imagino que se quedará En una media hora o así Y nada más Espero que os haya gustado Este segundo capítulo De Killzone Shadowfall Ya como dije al comienzo Como dije en el Primer capítulo Si queréis que haga 2.0 Pues venga Vamos a llegar a 10 likes Creo que dije Y nada más, tío Espero que os haya gustado Este episodio Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós